Bueno, la situación que tenemos ahorita es que no hay una buena seguridad, porque hay muchos ladrones ahorita cazando a nosotros los pescadores para quitarlo, lo único que tenemos que es nuestro motorcito de pesca, que es el sustento de cada día de nuestros hijos. Sí, porque resulta que como los motores no se consiguen y los repuestos también están muy caros, entonces ellos para ellos, ellos tienen motores, si es posible que los tienen rotos, entonces hacen estas cosas para ellos al malo que ellos tienen rotos. Bueno, vivimos en zozobra porque nosotros los pescadores cuando saltamos a la mar necesitamos por lo menos el patrullaje que tenga que tener la Guardia Nacional junto con la Armada para así poder ir más seguro a la pesca, porque los piratas del mar dejan sin motores a los pescadores a la deriva, a su suerte. Entonces necesitamos más seguridad con respecto a eso. Bueno, utilizan armas largas, armas costas, utilizan granadas, todo lo dejan, cuando le quitan los motores lo dejan a su suerte y que pase otro compañero y lo agarre y lo traiga hacia tierra. De todas maneras nosotros le pedimos al Gobierno Nacional, si es posible al Gobierno Central, con lo que se aboque a estas necesidades que tienen los pescadores con respecto a esa seguridad. Necesitamos más seguridad en el mar, por favor. Gracias.